El municipio de Campeche se adjudicó la Olimpíada Estatal de Básquetbol que se llevó a cabo el fin de semana en las canchas de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, donde tomaron parte seis municipios, Tenabo, Calquini, Campeche, Escarcega, Carmen y Calakmul, donde este último tuvo participación por primera vez en muchos años en este evento. Fueron un total de 11 encuentros en ambas ramas de las dos categorías convocadas rumbo a la fase regional. En la categoría 2001-2002, rama varonil, Campeche derrotó en la final a Carmen con marcador de 34 puntos a 21. En la rama femenil, Campeche dio cuenta del Carmen por marcador final de 69 unidades a 20, por lo que quedó lista la categoría para hacer las preselecciones. En la 99-2000, Campeche derrotó a Becal con tremendo juego que terminó 36 puntos a 25 de mucha pelea bajo el arillo, hasta que sonó la chicharra para decretar al vencedor. En la rama femenil, Campeche también ganó, esta vez a Tenabo por marcador de 42 a 31. Con estos resultados, todo quedó listo para que en los próximos días los visores y entrenadores de las preselecciones hagan el llamado a los más destacados para conformar a los equipos que nos representarán en la fase regional.